A las 10.09 de la mañana se registró un sismo que sacudió la zona metropolitana de Guadalajara. El temblor, identificado como trepidatorio, fue registrado a 20 kilómetros al noreste del poblado de Tezistán, en el municipio de Zapopan, con una escala de Richter de 4.4. Las unidades de protección civil internas de los edificios públicos y privados realizaron la evaluación de manera preventiva de las personas para ubicarlos en los puntos de encuentro. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, emitió un informe preliminar minutos después de ocurrido el sismo, donde señaló que las evaluaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportaban en calma al estado, pero continuarían con la revisión de los edificios de mayor antigüedad en la entidad para descartar alguna emergencia. Escuchemos al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Por la mañana todos nos dimos cuenta de este temblor 4.4 de magnitud en un epicentro a 20 kilómetros noroeste de Sistán, en Zapopan. Esta es la información preliminar que tenemos. Quiero señalar que al momento me reportan que en el estado se encuentra tranquilo la evacuación de los principales edificios, escuelas públicas, centros públicos, donde tuvimos también eventos. Cerca de las 11.50 de la mañana se originó una réplica de 3.9 grados Richter, ocasionando el desalojo de las personas de los edificios privados y públicos, donde la Unidad de Protección Civil del Estado acudió a diversas zonas para evaluar la situación. La actividad sísmica en el estado fue intensa, debido a que la noche del lunes se registró un sismo al sur de Jocotepec de 3.7 grados Richter, sin que se reportaran personas lesionadas. Señal informativa, Henry Saldaña.